Y tenemos otra historia genial, el Dr. Mendiz de la Fundación Favaloro. Es personalidad destacada de la medicina y la ciencia en la ciudad de Buenos Aires. Hace tiempo que quería hablar con el Dr. Mendiz. Nos ha recibido en un lugar muy especial, uno de los corazones de la Fundación Favaloro. Qué gusto poder presentarles esta entrevista con el Dr. Mendiz. Uno de los lugares importantes de la Fundación Favaloro. Esto sería el Departamento de Intervenciones por Cateterismo. Se hacen todos los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, tanto en adultos como también niños. Hacemos algunos niños. Ciudadano Ilustre. Sí, Ciudadano Ilustre de mi pueblo, que por supuesto es un orgullo. Hay un viejo dicho que nadie es profeta en su tierra, pero bueno, por lo menos ese título me lo dieron. Pero vos siempre resaltabas algo importante, que era para tu familia, para tus amigos, pero también para la Fundación Favaloro. ¿Se lo dedicás a la Fundación? Por supuesto. En primer lugar al Dr. Favaloro, que me dio un lugar cuando todavía era casi un niño, que terminaba la residencia de cardiología y que puede venir acá, no sé, venir a jugar a un club de primera A, cuando nosotros todavía jugábamos en la reserva de un equipo chico. ¿Cómo está la salud del corazón de los argentinos? Bueno, la salud del corazón está en todos lados, no del todo bien. Y de hecho hay algunos indicadores bastante malos, que por ejemplo en los Estados Unidos parecería que la mortalidad va a aumentar en los próximos años, algo que no esperábamos de ninguna manera. Y yo creo que eso tiene que ver con dos o tres cosas. La primera de ellos es el cambio de vida de la sociedad, que es la forma de alimentarse, cada vez menos actividad física, la falta quizás de prevención, el aislamiento, la depresión, la soledad, que son hoy factores de riesgo que antes no los considerábamos. ¿La soledad como factor de riesgo? Como aumento de la probabilidad de mortalidad cardiovascular. Que toda esta cosa de quedate en casa, nos olvidamos de ponerle lo que seguía, no era punto y aparte, sino que era punto y seguido, decir, quedate en casa mientras no te duela el pecho, mientras no pienses que tenés un infarto, mientras no pienses que tenés un accidente cerebrovascular. La gente además no hizo prevención durante un tiempo muy importante, la gente no hizo actividad física, la gente comió mal y además estaba deprimida. ¿Cuáles serían las posibles soluciones? Uno de los inventos, de los 400 inventos que Gould mencionó como más importantes es la humanidad y ahí está el bypass, pero por favor terminaban sus conferencias hablando de prevención. Y digamos, un poco volviendo al comienzo de los orígenes, en un lenguaje un poco más pueblerino, más vale prevenir que curar. Fumar tiene que estar prohibido, tenemos que hacer cosas antipáticas, no es que no se pueda ser simpático, lo que quiero decir es... Categórico, firme. Hay que ser categórico, hay que ser firme y algunas cosas por ahí a algunos no les va a gustar. No fumar. No fumar. Tenemos que controlar la presión arterial. Los argentinos, uno de cada cuatro somos hipertensos. La obesidad y la diabetes van de la mano. Tenemos una pandemia de hipertensión, tenemos una pandemia de soledad y tenemos una pandemia de obesidad y de diabetes. Cuando nosotros tenemos chicos y esos chicos están con sobrepeso, no es que los estamos estigmatizando, lo que estamos tratando de hacer es asegurarles un futuro mejor. No es estética, es salud. Es salud 100% y en eso tenemos que involucrar a la educación. Porque yo estoy seguro que si les enseñamos en la escuela estas cosas van a ir a su casa y le van a preguntar a su padre, a sus abuelos, si están controlándose la presión arterial, por qué comen eso, por qué tienen sobrepeso, por qué no hacen actividad física. Y después, por supuesto, viene la otra parte que es tratar de esto que estamos acá, esto súper complejo. Cuando llegamos acá es porque todo eso fracasó. Y ahí vamos a gastar mucho dinero. ¿Se imaginan que todo esto que tengo atrás sale muchísimo dinero? Y un tema más, y polémico, en mi humilde modo de entender, un poco incomprensible, que si yo me quiero comprar un auto importado, tenga una carga impositiva de aproximadamente un 50%, pero que si necesito ponerme una válvula, también pague la misma carga impositiva. Estamos hablando de vida, no estamos hablando de gusto. No estamos hablando de lujos, estamos hablando de vida, donde se supone que el Estado tiene un rol. ¿Te sentís realizado? ¿Sentís que has logrado tus objetivos? ¿Falta mucho más? Un poco lo comentábamos fuera de cámara, poder que te inviten de cierto lugar en el mundo, que te reconozcan, para mí me llena de orgullo y de satisfacción. Como dice un amigo mío, soy un eterno inconformista, así que en realidad siempre estoy pensando qué voy a hacer mañana, qué le vamos a agregar, de valor agregado a lo que hacemos, o qué vamos a tratar de desarrollar nuevo, porque la medicina es así, todos los días está cambiando. Dicen que era un arquerazo, ¿será? No era malo, no era mal arquero. Bueno, en el segundo blog que te vamos a preguntar sobre el futuro de la Fundación Favaloro, sobre inteligencia artificial, así que va en la segunda parte, ¿te parece? Dale, perfecto. Tenemos la segunda parte de la entrevista al Dr. Mendiz, lo admiramos mucho, cardiólogo, uno de los líderes de la Fundación Favaloro, y él nos cuenta parte de su vida, pero también el pensamiento de don René Favaloro, que siempre pensaba en mañana, qué hacer para mejorar mañana. El Dr. Mendiz. ¿Qué estamos viendo en esa imagen, Doc? No, son imágenes de las coronarias, así es como las vemos nosotros, teñidas por el contraste y con el efecto de los rayos X, que nos permite ver si tenemos obstrucciones, y también guiarnos cuando nosotros hacemos un procedimiento, como puede ser dilatar una obstrucción y poner un stent. Y la otra imagen redondeada, que ustedes por ahí ven detrás mío, es la misma coronaria, cuando nosotros la analizamos por dentro, con una ecografía, que nos permite dar como si fuera cortes, nos permite medir los diámetros del vaso. ¿Cómo va por dentro? Conferencia, exactamente, por dentro. Es el sueño de... Y nos asegura que los estén, queden bien expandidos, bien pegados a la pared, para disminuir la posibilidad de que se vuelvan a estrechar o que se le formen coágulos dentro. ¿Don René hubiera aprovechado toda la tecnología? Era un visionario, estaba buscando la palabra de esas personas que están pensando siempre, qué vamos a hacer mañana, cómo vamos a desarrollar, que no estaba sentado sobre su invento, que era el bypass. De hecho, Favaloro nos dejó como misión un trabajo que después terminamos haciendo, que era angiogénesis. Quiere inyectar una sustancia que primero lo hicimos en animales, después hicimos una prueba en humanos, para ver si podíamos desarrollar nuevos vasos. Favaloro era alguien que vos le ibas con algo y le decíamos, no sé, vamos a hacer ecografía dentro de las coronarias, esto es así, asá. Y con esa voz que tenía René te decía, pero vos estás seguro, che, vos estás seguro, eso va a andar, ¿no? Felizmente funcionaron todas las que le llevamos, porque si no, a lo mejor estaba sentado aquí. Nos está viendo don Luis la medicina. Siempre rescata don Luis la frase de don René, que la medicina sin humanismo médico no merece ser ejercida. La medicina sin humanismo médico no merece ser ejercida. ¿Qué hubiera opinado, o qué opinas vos, en todo caso, sobre la inteligencia artificial? Yo creo que en principio nos va a hacer mejores médicos. Yo veo esa imagen y puedo ver muchas cosas, porque tengo 30 años de especialidad. Pero la inteligencia artificial va a tener mis imágenes de 30 años, que son 115.000 cateterismos que yo vi, pero la inteligencia artificial va a tener millones de cateterismos que me va a poder predecir ciertas cosas que a lo mejor yo hoy no puedo ver. Y además lo va a poder hacer más rápido, mucho más certeros, mucho más eficaces y eficientes en lo que hagamos. O sea, lejos de tener temor, yo creo que va a ser de una gran ayuda. Nos va a hacer mejores médicos. El sedentarismo, el tabaquismo, la obesidad, son factores de riesgo y otros. La cuestión es, si tenemos la info, la conocemos, ¿por qué no la aplicamos? O sea, vos podés fumar cuando tenés 20, cuando tenés 30, y la verdad que no te pasa nada. Y como tantas otras cosas en la vida, que tus padres te dicen, que alguien más te lo dice, no lo tenés tan en claro hasta que no te pasa. Y cuando te pasa no tenés marcha atrás. Yo creo que esa es una de las consecuencias. La obesidad era algo que por ahí nosotros discriminábamos en la escuela porque no lo teníamos tan claro. Después pasamos ahora, es que está bien que esté obeso, cuando en realidad es tan mal que esté obeso, que le tenemos que transmitir que es un comienzo de enfermedad, que va a ser hipertenso, que va a ser diabético, que va a vivir años menos. Entonces yo me pregunto como padre, ¿estás haciendo mal si se lo decís? ¿O estás haciendo bien diciendo, no, pobre, no le digamos porque lo discriminamos? No, para mí no lo estás queriendo lo suficiente. O sea, querer es decir la verdad. Volvemos a ese día en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, declara ciudadano ilustre. Estaba tu familia. Tuviste en especial mención de a tus padres. Porque ellos fueron un poco los impulsores. Mi mamá siempre fue la impulsora de que teníamos que estudiar. Yo vengo de una familia muy humilde. Y fíjate vos que no teníamos familiares médicos. O sea, si me preguntás por qué terminé siendo médico, no lo tengo tan claro. Pero mi papá, que era una persona que no había terminado séptimo grado, él quería que fuera ingeniero electrónico. Hace 60 años, 55 años atrás. O sea, cuando en realidad eso estaba... Un visionario, ¿eh? Y bueno, mi papá, como lo conté ahí en la legislatura, tuvo una muerte trágica, no en accidentes laborales, cuando yo todavía estaba en la universidad. Pensé que les hubiera gustado que siguiera, así que me puse firme. Y ese mismo día empecé a preparar que tenía que rendir infectología tres días después. Lo que quiero responderte es, el esfuerzo funciona. ¿Qué quisieras decirle a un joven médico que te está viendo, un joven estudiante? Nadie valora el esfuerzo que significa ser médico, o no se lo valora lo suficiente, y ni que hablar desde el punto de vista económico. Digamos, yo soy quien soy, por todo el tiempo que dediqué, que ya lo conté, pero también por el dinero que pude invertir, con apoyos externos, etcétera, para viajar, para ir a diferentes centros, y para leer artículos. Lo que hoy sabés, mañana es mentira. Si no estás estudiando todos los días, invirtiendo dinero todos los días en eso, vas a ser mal médico. Hay que pensar que quieren ser los mejores médicos del planeta. Y la frase final que le dejaría es, no se olviden que estamos acá para atender a otras personas que tienen un problema y que nosotros estamos para ayudarlos, que somos gente de servicio.